Muy buenas tardes, efectivamente ya lo decías tú, me encuentro en el municipio de Apopa, específicamente a las afueras de esta localidad. En el transcurso de la mañana realizamos un recorrido para constatar las actividades que aquí se realizan. Esto a raíz de las amenazas que algunos empleados recibieron desde la semana anterior y bueno a raíz también del asesinato de uno de los concejales. Para conocer más detalles de toda esta información los invito a ver la siguiente nota. Algunos empleados de la alcaldía sí se recibió a partir del día sábado a las 11 de la mañana, se recibieron amenazas en el rastro, en el mercado. Esas declaraciones del alcalde en funciones de Apopa se hacen luego del asesinato del concejal del partido FMLN. Llegaron a amenazar a los empleados y obviamente por el temor de ellos pues algunos se retiraron a sus casas. Celaya Domínguez, que está al frente de la institución desde el pasado 7 de junio, confirma qué tipo de amenazas se hicieron. La verdad es que las amenazas que han ellos manifestado es como que se sienten prácticamente queriendo a lo mejor algún privilegio que ellos tal vez pudieran querer. Que tenían y han perdido. Eso sí no puedo yo decirlo si lo tenían o no. El temor de los empleados de la alcaldía es evidente y la incertidumbre de lo que pueda pasar ante esa situación los ha llevado a unirse en oración. Dejaríamos de ser humanos y no sentir temor, pero igual nos tenemos que agarrar de las manos de Dios para seguir adelante. Dios mira lo justo y lo injusto. Y aunque las autoridades no confirman una relación de la muerte del concejal con esas amenazas, quienes trabajan en el lugar opinan distinto. Incluso hablan de tomar sus propias medidas de seguridad. No tenía por qué pagar con su vida porque son personas también pobres igual que nosotros porque solo imagina la zona donde vivía. Pues en Valle del Sol, digamos que es un millonario de vivir allí. ¿Ustedes se sienten preocupados por ese tipo de amenazas? Claro, claro que sí. Preocupados porque a veces aunque uno diga uno no se mete en nada, pero como ellos no se sienten en el corazón para tocar el primero que dicen que se le puse por delante. ¿Han tomado algún tipo de medidas ustedes? Yo desde hoy la voy a tomar ya, ya no voy a ir a mi casa. ¿Se siente preocupada? Sí. Según el alcalde, en el lugar se ha solicitado un refuerzo de la policía para evitar cualquier percance que se pueda dar. Apoyo en el tema de seguridad, medidas a realizar de manera conjunta para salvaguardar la integridad física y vida de los empleados. Las amenazas se dieron en al menos tres dependencias de la comuna, el rastro municipal, el mercado y recolección de desechos sólidos. Áreas en las que el alcalde dice ya se está trabajando en un 80%. Ya lo decía el alcalde, se está trabajando en un 80% en esta localidad, por supuesto a una información que le vamos a estar dando seguimiento. Regreso a las señales desde el municipio de Apopa. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.